Seguramente te han llegado correos electrónicos en los cuales te ofrecen productos que ni usas y nunca has usado O te llegan menciones o mensajes directos en Twitter o mensajes privados en Facebook de los cuales te preguntas ¿Y yo por qué? ¿Cómo es que obtuvieron tu dirección de correo o los nombres de tus cuentas en redes sociales para enviarte esos mensajes? La respuesta es el phishing, de lo cual les comenté en el reportaje anterior, ¿lo recuerdan? Quedamos que el phishing consiste en rastrear tus actividades en internet para obtener tus datos personales o bancarios con fines fraudulentos o delictivos Y que el objetivo es alimentar las famosas listas negras del internet En estos términos, una lista negra es una lista de direcciones de correos electrónicos Y ya en estos tiempos de las redes sociales, pueden incluir o no cuentas de Twitter o de Facebook Estas listas son vendidas en el mercado negro y sin que te enteres, podrías estar en ellas ¿A quiénes se las venden? A diferentes empresas que se dedican a enviar correos electrónicos Supuestamente válidos y autorizados por el destinatario Aunque los navegadores actuales tienen herramientas anti-phishing, te recomiendo usar un buen antivirus, anti-spam y anti-phishing Invierte en la seguridad de tu información, recuerda que lo barato sale caro Por lo que personalmente no confío mucho en los productos gratuitos Por otra parte, si quieres colaborar denunciando direcciones de correo electrónico de las cuales te está llegando phishing Puedes hacerlo en urlblacklist.com Colabora para que entre todos nos protejamos de este mal que circula en internet todos los días Mi conclusión en un tuit Si no te pusiste trucha y ya te pescaron en el phishing, protégete No vuelvas a picar el anzuelo y no des clic en todo lo que veas Reporto para Nocturninos, Soli G